El abogado Samuel Guadil, el doctor Chávez Cabrón, el mano de la red de campo. Aquí estamos, también el diputado Ramón. Que quede bien claro que no estoy aquí pensando en mi carrera política. Estoy aquí porque entiendo que lo más importante es el país, la paz de Honduras, la estabilidad del gobierno, el fortalecimiento del Estado de Derecho y eso está por sobre mis intereses y lo que yo quiera. Estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional en cumplimiento, fíjense bien, en cumplimiento del mandato del partido y de nuestra presidenta. Hoy nosotros volvemos al Congreso Nacional a legislar como el pueblo los mandó y apoyar a Xiomara como la presidenta electa de los hondureños. ¿Usted opinan sobre? Enrique Alejandro Martínez Díaz, Gloria Argentina Oluya Bonilla, Gustavo Agosto, Gustavo Agosto. Lo único que falta es ver de qué manera van a arreglar el asunto de esas leyes que han estado emitiendo cuando el Congreso todavía no estaba legitimado y qué tratamiento le van a dar ahora que muchos sectores se han quejado al tema de la amnistía política decretada. ¡Gracias!